Hierba. No hay quien pueda esta hierba de amargura. Es endemoniada hiedra que se adhiere al alma. Fracturando las paredes del tiempo, he decidido someterme al desvarío. No puedo poner en lucha la razón y el sueño. En mi andar, el ciseo de las serpientes rompe el silencio. Ellas se enroscan en mi cuerpo, se meten en las cervezas con las cuales pretendo brindar, por una felicidad inexistente. Reivindico la tristeza, y en el bar o en una calle cualquiera, me arrojo siempre con el negro sol de la melancolía.